El Tarot empieza de nuevo Vamos, quiero subir al nivel 18 Hasta que combinado Cae, 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 si, cayó Un miérgol es la mitad de la vida, ¡cuncha la loda! Necesito a Marin, el equipo, para que haga la curación Dejame a mí ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Excelente! Ronda 2 Ahora sí llegan los Santos de Plata Bueno, el Santo de Plata de Árgol Son dos Jangos y dos Guisguis ¡Genial! ¡Vamos! 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 ¿Ataca dos veces el desgraciado? ¡Vamos! 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 ¿Por qué seguiendo atacó? ¡Ay, carajo! ¡Quítate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No se están bajando a todos! ¡No! ¡Vamos! ¡No se está bajando a todos! ¡No se están bajando! ¡Oh! ¡Cayó! ¡Ya caí! ¡Me partieron la madre! Vamos a salir un toque Vamos a ver, premios, reclamar, 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 le vamos a ir por un canje, a ver si nos podemos mejorar el equipo, Pisces, vamos por favor necesitamos algo bueno, algo que si valga la pena, primer caballero dorado, Death Mask, tenemos nuestro primer salto de oro, no, no voy a comprar nada, mangos, aceptamos inmediatamente y nos vamos a ver que tal está este Death Mask, Ok, Estrellas Ascendentes está bien, Dice, tiene ondas infernales, invoca una cantidad de espectros igual al número de caballeros muertos, hasta 6, Más que la muerte incita a las apariciones a autodestruirse, cada aparición infrige, Ok, y su pasiva, fantasmas que en poca manera heredan 25% de su salud con cada presión, todavía no estoy seguro si utilizarlo o no, Ahí vamos a ir acá, Y vamos a levelearte, A nivel 30 a ti, A nivel 29 a ti, A nivel 26 a ti, Aquí porque se queda dentro de poco un poquito, Esto que haces por cierto, Eo de Sida invoca a la Banshee Scylla, Interesante, Necesitas un poquito de nivel, compadre, Ah, mire, tenemos dos, Así que vamos a hacerlo, Ya está en nivel 3, Suavidad, 17% de daño, No voy a comprar nada, Jodete, Vamos a ver si ahora si podemos, Sobrevivir, Va a estar difícil, Pero a ver si esta vez si logramos sobrevivir, Comenzamos, Comenzamos, Con el pegazo te daño a ti, Con las patadas, Con el calope de unicornio, Y obviamente para bajarse directamente, Perfecto ya, Los otros dos daños residuales, Bien, Lo bueno es que daño acá, Hasta ahí vamos bien, Hasta aquí vamos perfecto, Ronda 2, Aquí es donde la cosa se pone fea, Tiene un contraataque a todos los que le atacan, Los convierte en piedra, ¿Qué carajos? Ay carajo, No, puta madre, Atáquenlo a este huevón, No pude atacar todo un turno, Porque Toiditos están petrificados, La colicha de la lora, Por lo menos ya cayó uno, Ya caigan, Vamos Yabu, Voy a el segundo ataque, Bien, Gracias Yabu con tus ataques consecutivos, Tu habilidad pasiva nos ha salvado a la vida, Ahí es donde los convierte todos en piedra, Ahí es donde los convierte todos en piedra, No, 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 al día siguiente en la mansión Kido ¡Shyna! Shaina. Y ahí aparece. Aparece. ¿Quién aparece? Los que sabemos la historia, ya lo sabemos. Ese es el tema de la máscara que dejaron fuera en la porquería de la nueva serie de Netflix. Que no me pareció que sacaran ese tema de la máscara. Porque es justo una de las cosas que acá se ven. En ese momento. Oh, este es el tema de la máscara. Es el tema de la que se encuentra en este caso. Ay, Freda, a Shaina. A Shaina-san. ¡Curá! ¡Curá! ¡Bien! ¡Curá! ¡El Unicornio Galopa! Y ellos no lograron matarlo. Igual aquí se acaba en este turno todo. Y aquí es donde se acaba todo. ¡Yabu! ¡Acabalos! ¡Están ahí segundo round! ¡Hijo de su madre! Ahora acompañada de... ya. La primera que me tengo que bajar es... Ayumi. Para evitar que haga el... ¡Bájatela! 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 ¡Se quedó ahí a nada! ¡Bien! ¡Atacaron a... Realmente aquí cae Jung y Sonjung cae. Probabilidad de dividir el dolor. El diablo máximo. El León Dorado. Tengo un montón de... ¡Suscríbete! Muy bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llegaré hasta Ioria, cuántas balas son tres rondas, hijo de su madre Llegaré hasta Ioria, cuántas balas son tres veces Perfecto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A Babel, todo contra Babel, doble ataque Y bien, estamos llegando intactos a la tercera ronda Tenemos que bajarnos a Mari porque ella nos va a curar a todos ¿A quién va Ahai la cucha de la lora? Que caiga yo otra vez, antes de que cure, antes de que lo cure ¿Qué? a la mierda Por mi que va a tocar una Vamos mis que ataca acá Ataca acá Convoca más ¡Bien! ¡A duras penas gracias a Isaac! ¡Lighting plasma! No, es el... ¡Lighting Bolt! ¡Galaxian Wars! ¡Galaxian Wars! ¡Galaxian Wars! ¡Galaxian Wars! ¡Bien! ¡Galaxian Wars! ¡Galaxian Wars! ¡Galaxian Wars! ¡Galaxian Wars! ¿Dónde venían a hacer este...? Oh, voy a pelear con ellos, de forma obligatoria. Purifica un miembro del equipo y hasta que... ... para que se despegue. ¡Ven! 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 Igual no vamos a pasar de la segunda ronda, así que por la oscura... Vamos a bendecirla a ella. ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! Y listo muchachos, vamos dejando este capítulo por aquí. Dejen su like porque hemos sacado nuestro primer caballero dorado. Vamos a reclamar esto. Y nos ha ido bastante bien. Estoy a mitad de camino todavía de ser 18. Pero bueno, ya saben. Ah, aguantan, vamos a reclamar esto. Uff, parece que hemos cumplido todas. Vamos a mejorar, aguantan. Quería ver a alguien. Ah, sí. Debo decir, has tenido muy buena habilidad. Así que solamente vamos a levelear a Death Mask. ¡Suscríbete al canal! Es solamente por ser santo de oro. Sabemos que eso lo hace merecedor. Vamos a hacer que renazca. Perfecto. Ahora sí, ya saben, si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Denle click a esa campanita para que reciban las notificaciones de todos los nuevos videos que vayas subiendo. Déjenme su like, por favor, que este video lo merece por haber sacado nuestro primer santo de oro a Máscara de la Muerte de Cáncer. Y compártanlo en sus redes sociales. Ya saben, nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!